Dios y Padre nuestro, al acercarnos a este tema de tu carácter santo, sabemos que nos estamos embarcando en una tarea imposible. Y aún en este momento estamos parados en tierra santa, un lugar que si no fuera por tu misericordia y tu gracia, se abriría y nos tragaría por completo. En este momento te rogamos por una doble porción de tu gracia y misericordia sobre nosotros, mientras buscamos entender estas cosas que son tan importantes en nuestro entendimiento de ti. Invocamos la presencia del Espíritu de verdad, quien es el mismo Espíritu Santo, para que nos ayude en esta labor. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Era una tarde de otoño, en mi último año en el Seminario Teológico de Pittsburgh, y recuerdo con claridad que estaba estudiando por mi cuenta en la biblioteca. Tenía una pila de libros frente a mí, y como saben, una biblioteca de seminario es tan tranquila como la morgue. Nadie puede hablar o conversar. Es un profundo silencio. De repente perdí mi concentración debido a un murmullo que empezó a correr inesperadamente por los estantes y las mesas de la biblioteca. La gente comenzó a alborotar el ambiente y empezaron a dejar sus asientos y escritorios para salir corriendo por los pasillos del seminario. No sabía lo que estaba pasando hasta que una señora o alguien allí dijo en voz alta, que fue muy directo, alguien le ha disparado al presidente. ¿Se imaginan un anuncio como este y lo que podía causar en las rutinas diarias y normales de las personas? Corrí hacia afuera y, como el resto de estadounidenses, me pegué a la radio para escuchar los boletines de última hora mientras el presidente Kennedy estaba luchando por su vida. Y luego, por supuesto, se hizo el anuncio de que había muerto. Al día siguiente, las próximas semanas, los meses siguientes, el pueblo de los Estados Unidos estuvo preocupado con este momento trágico de nuestra historia, la muerte súbita de un presidente muy popular. Un tiempo después salió un libro titulado Johnny, apenas te conocíamos, que llamaba la atención al hecho de que su periodo presidencial fue en realidad muy breve, pero sea el momento que sea, señoras y señores, en que el líder del poder ejecutivo, el rey o el primer ministro de una nación, fallece, es un momento solemne y muy serio para la nación. Pues esto fue cierto en Israel, así como en los Estados Unidos, ya que en el siglo VIII, un rey llegó al trono de Jerusalén y empezó a reinar a los 16 años, reinando en Jerusalén por más de 50 años, imagínense, más de la mitad de un siglo. Él no fue el rey más famoso en la historia judía o el rey más importante de la historia judía, pero sin duda estaría entre los cinco primeros. Su nombre era Usías. Y lo que Usías logró en su reinado fue establecer la última reforma espiritual significativa para su pueblo. Y cuando murió y falleció a propósito en desgracia, porque fue una especie de héroe trágico, salió de Shakespeare, que violó sus propios principios de ética y espiritualidad en el último año de su vida. Pero cuando murió, su muerte como que marcó un momento crucial, un antes y después de la historia judía, porque desde ese día, la vida espiritual y la vitalidad de la nación judía entró en un profundo declive del que nunca pudo recuperarse. Creo que ese es significativo en la providencia de Dios que cuatro años después de que Isaías muriera, la ciudad de Roma fue fundada. Y hubo un cambio cultural que le dio forma a todo el futuro destino de la historia. Pero en medio de las luchas de esta nación, Dios llamó a un hombre a la sagrada vocación de profeta. Y algunos lo llamarían el mayor profeta de la historia del Antiguo Testamento, un hombre que no solo era religioso, sino que también era un estadista por derecho propio que dialogó con varios reyes durante todo su ministerio. Él fue un profeta que dijo que algún día en el futuro una virgen concebiría y daría a luz un hijo y que el nombre que se le daría sería Emmanuel. Fue el profeta que dijo que en el futuro el siervo del Señor vendría y llevaría los pecados de su pueblo. Su nombre, por supuesto, era Isaías. Y el registro de su llamado como profeta se encuentra en el sexto capítulo del libro que lleva su nombre y quisiera leerles ahora la primera parte de ese registro. Dice Isaías capítulo 6 en la versión de las Américas en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Quiero que se fijen en este breve pasaje que he leído en donde Isaías presenta esta experiencia que tuvo en el año que muere el rey Usías y no sabemos con seguridad si lo que Isaías vio fue una visión extática que tuvo lugar en el templo de Jerusalén o si en realidad lo que Isaías vio fue un atisbo al interior del santuario en el cielo mismo. Prefiero esta última interpretación estoy convencido por razones técnicas que no veremos ahora que lo que ocurrió fue que Dios abrió la cortina él removió el velo desde el mismo cielo y como Juan quien siglos después en la isla de Patmos echaría un vistazo al interior del cielo Isaías el profeta vio al Señor en su trono en el mismo cielo. Ahora si usted ve en su Biblia verá que dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Si se fija en su Biblia verá la palabra Señor y estoy seguro que está escrito con S mayúscula así está en sus Biblias en la versión de las Américas en el canto de los serafines donde dice Santo Santo es el Señor de los ejércitos allí podrá notar que hay esa misma palabra Señor pero todo en mayúsculas ¿cuántos de ustedes notan eso en el texto? Bien es algo muy común encontrar esto en las traducciones de la Biblia y no se trata de un error tipográfico sino que los traductores están tratando de señalarnos que algo inusual está pasando aquí aunque la misma palabra Señor se repite en el texto el hecho de que se impriman de forma diferente indica que hay dos palabras hebreas muy diferentes detrás del texto cada vez que ve Señor en mayúsculas en las Américas o la NBI es porque se trata del término hebreo que se traduce en la RB 60 como Jehová el nombre que Dios le reveló a Moisés en el desierto cuando dijo yo soy el que soy ese es el sagrado nombre de Dios el santo nombre de Dios Jehová en el verso 1 esta es la palabra Señor solo con S mayúscula y se traduce una palabra diferente que es el término hebreo Adonai y ese es el título más exaltado que el Antiguo Testamento usa para Dios se le han dado muchos títulos en el Antiguo Testamento pero este es su título supremo en las Américas en el Salmo 8 leemos oh Señor Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que hay allí oh Jehová nuestro Adonai cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra la RB 60 en el Salmo 110 dice Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra una declaración fantástica que se encuentra en el Antiguo Testamento donde David describe ahora Jehová hablando con otra persona y atribuyéndole a esa tercera persona el título Adonai el título reservado para Dios mismo no es casualidad señoras y señores que el versículo más citado y aludido del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sea el Salmo 110 donde Pablo dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre el título Señor Adonai el nombre que originalmente le pertenece a Dios y solo a Dios ahora el significado del término Adonai simplemente es el soberano y ve lo que acaba de pasar el rey está muerto es un tiempo de incertidumbre y duelo en la tierra y en el pueblo judío e Isaías viene en nombre de su pueblo y mira y contempla con atención al interior del mismo cielo y no ve a Usías ni tampoco Ezequías ni al mismo David él ve a Adonai el soberano supremo coronado en el cielo estoy personalmente convencido que lo que está teniendo es una visión preencarnada de la coronación de Cristo mismo en su completa majestad él dijo vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo me encanta esa frase la orla de su manto llenaba el templo deben saber que en la antigüedad el ropaje de los monarcas era una medida de su prestigio el protocolo internacional reconocería los distintos niveles de su magnificencia en sus ropajes si un rey vestía armiño ya era increíble si usaba piel de marta era un mejor la piel de visón era como de segunda o tercera categoría y quienes vestían túnicas de tela simple tenían que sentarse atrás durante las reuniones de los reyes recuerdo haber visto una de las primeras emisiones de televisión internacionales que se hicieron en los Estados Unidos fue la transmisión de la coronación de la reina Isabel y los comentaristas hablaban mucho acerca de la pompa y el ceremonial que solo los británicos podían dar a tal celebración y la magnificencia de sus ropajes cuando se aproximó al trono en Westminster antes de que ella fuera al palacio de Buckingham había varios pajes que tenían que levantar la cola y la orla de su vestido mientras hacía su entrada a la abadía porque ese traje seguía tras ella varios metros detrás mientras iba caminando pero has oído lo que Isaías está diciendo aquí que cuando vio esta visión del rey celestial vio a un rey cuyo resplandecientes vestidos se extendían y ondulaban a los lados del trono y continuaban a lo largo de todo el templo y se desperdigaban hasta la parte de la entrada trasera y se desparramaban por todo el edificio y lo que está viendo es una experiencia visual de la majestad divina que está enfocada en la magnificencia del ropaje y luego dice que por encima del trono de Jehová y Adonai el Señor habían serafines cada uno tenía seis alas esta es la única referencia en la Biblia de estas criaturas a las que se le llamó serafines algunos han tratado de identificarlos con los querubines pero creo que ya que la Biblia los distingue necesitamos también distinguirlos sabemos muy poco de ellos excepto que son parte de las huestes celestiales esos seres que fueron creados especialmente por Dios para servirle día y noche en su presencia inmediata y si leemos la descripción que Isaías da de ellos pareciera como si tuvieran una apariencia extraña pues se nos dice que tenían seis alas déjenme detenerme aquí por un segundo y hacer un comentario cuando Dios crea criaturas él lo hace con una cierta economía creativa él nunca desperdicia material él tiene una increíble y extraordinaria habilidad para crear lo hace de una manera tal que sea adaptable y adecuada para su entorno Dios hace los peces con agallas y aletas porque su hábitat natural es el agua él hace las aves con alas y plumas porque su medio ambiente será en el aire y así cuando él crea seres angelicales cuya tarea y función específica en la creación es ministrarla en su inmediata presencia los crea de tal forma para que sean aptos en ese ambiente por lo tanto se nos dice que se les da dos pares adicionales de alas y con dos cubrían su rostro piense piense en que estos seres angelicales ministran a diario sin ningún velo en la presencia inmediata del Dios Todopoderoso cuya gloria es tan refulgente tan penetrante que incluso los ángeles deben protegerse de mirar directamente a su rostro recuerden la historia en el libro del éxodo cuando Moisés representando al pueblo de Dios fue convocado por Jehová al Sinaí para recibir la ley de Dios sabes que Moisés subió al monte en medio de las nubes y fue como si fuera tragado por esa montaña el pueblo estaba esperando día tras día estaban preocupados y llenos de ansiedad ya que se preguntaban qué es lo que ha pasado a su líder habría sido tragado por la ira de Dios en la montaña así como le pasó a Corea y a su gente en la rebelión volverá vivo cuál sería el mensaje de Dios que traería si él volviera así esperaban con temor y temblor por el regreso de Moisés y mientras Moisés estaba en la montaña habló con Dios recuerdan esta conversación si improvisamos un poco sería algo como esto Moisés le dijo a Dios he visto algunas cosas magníficas en mi vida me has mostrado la salsa ardiente he visto las plagas con las que tú devastaste a los egipcios te vi separar el mar y llevar toda una nación a través de tierra seca he visto que tú provees de forma milagrosa y sobrenatural desde el cielo para nosotros pero ahora déjame ver lo mejor lo más grande Dios por favor déjame ver tu rostro Dios dijo Moisés ya deberías haber aprendido sabes que he dicho que ningún ser humano me verá y vivirá tú no puedes ver mi rostro pero esto es lo que haré voy a labrar un pequeño hoyo en una roca y te voy a poner en la hendidura de esa roca y entonces te cubriré yo voy a pasar y te permitiré ver mi espalda en hebreo dice las caderas de Jehová pero mi rostro no se verá y así Dios puso a su siervo en la hendidura de la roca y permitió que su gloria pasara y señoras y señores por una fracción de segundo Moisés tuvo un vistazo de la gloria indirecta de Dios y qué pasó cuando bajó del monte y la gente vio esta silueta que se aproximaba en la distancia se emocionaron por el regreso de su líder y se apresuraron en ir a encontrar y saludar a Moisés y de repente retrocedieron temerosos se postraron y comenzaron a suplicar a Moisés diciendo Moisés Moisés cubre tu cara ellos no podían soportar verle ¿por qué? porque el rostro de Moisés estaba brillando con tal resplandor y tal intensidad que cegaba a la gente y lo que el pueblo estaba viendo damas y caballeros piensen en esto fue simplemente un reflejo en un rostro humano producto de un vistazo indirecto de la gloria de Dios los ángeles mismos deben cubrir sus ojos en su presencia y con dos alas se nos dice cubren también sus pies la Biblia no nos explica por qué es necesario que los serafines cubran sus pies solo puedo imaginar y me aventuraré a hacer una conjetura con este punto y es que los pies tanto en los ángeles como en los humanos son el símbolo bíblico de nuestra condición de criaturas se nos dice que somos de la tierra terrenales que nuestros pies son de barro cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto Madianita que fue lo primero que le dijo Moisés Moisés no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es él le pidió desnudar sus pies como muestra de su condición de criatura el signo de la submisión ante el santo y así aún en el cielo los ángeles cubren el signo de su condición de criaturas pero tan fascinado como podía estar señores y señores con la anatomía de los serafines estas son realmente consideraciones mínimas del texto lo que es realmente importante de este texto en lo que a mí respecta no es la estructura de los ángeles es el mensaje de los ángeles escuchen lo que la Biblia nos dice y con dos volaban el uno al otro daba voces diciendo santo santo jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria yo estaba parado por allí antes de que empezáramos esta serie y los que no están aquí presentes con nosotros se habrán perdido lo que hicimos a modo de introducción una de las cosas que este grupo de personas disfrutó fue el canto del himno clásico santo 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 y yo estaba escuchando mientras ustedes cantaban no puedo escuchar ese himno sin que me den escalofríos por el cuerpo es maravilloso no es así y pienso en los ángeles y todos los que se despojan de sus coronas de oro al lado del mar de cristal que todo lo que tenemos que pudiera valer algo es lo que nosotros gustosamente pondríamos a los pies del santo y como esta iglesia tan triunfalmente o este himno tan triunfalmente celebra la majestad de Dios pero mientras los escuchaba cantar pensé aún tan hermoso como suena imaginen el sonido cantado por un coro de ángeles y eso es lo que vio Isaías los ejércitos celestiales sobre el trono de Dios cantando uno al otro una sola palabra en respuesta antifonal repetida una y otra vez y otra vez santo 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 es el señor todopoderoso el cielo y la tierra están llenos de su gloria ahora amigos hay algo aquí en este texto que nosotros como hispanohablantes podemos leer mil veces y nunca darnos cuenta hay algo muy judío en este texto en el idioma español cuando llamamos la atención sobre algo que es muy importante y para darle énfasis hay diferentes maneras en las que podemos hacerlo por escrito podemos subrayar las palabras o ponerlas en cursivas ponerlas en negritas poner comillas o corchetes alrededor de ellas o llenarlos de signos de exclamación odio los signos de exclamación cuando no hay una exclamación incluso mis editores lo hacen lo encuentro en el borrador final antes de la edición voy leyendo y veo que han puesto signos de exclamación en donde no hay exclamaciones y por favor no piensen mal de mí como si no supiera nada sobre signos de exclamación ellos lo hacen y me vuelven loco pero eso es lo que hacemos con los énfasis los judíos los judíos hacen lo mismo hacen todo eso subrayar negrita cursiva pero además tenían otra técnica para llamar la atención hacia algo de especial importancia y era la sencilla técnica de repetición verbal creo por ejemplo que el apóstol Pablo cuando le está escribiendo a los gálatas y les advierte de los peligros de apartarse del evangelio que habían recibido de él Pablo les dice mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea este anatema anatema que sea maldito esa es una fuerte declaración que viene de la pluma del apóstol Pablo pero él no se detiene allí de inmediato dice como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predican un diferente evangelio del que hemos anunciado sean anatema a Jesús le gustaba utilizar esta repetición para enfatizar sus puntos recuerde Jesús era un rabino eso significaba que era un teólogo él tenía una escuela y tuvo estudiantes llamados discípulos o aprendices que se inscribieron en su escuela era un rabino itinerante eso quería decir que caminaba por todas partes y mientras andaba los discípulos literalmente le seguían cuando Jesús le dijo sígueme él literalmente les pedía vengan detrás de mí y la forma en que lo harían ellos sería así el maestro daba su lección les enseñaba mientras caminaba como en el camino a Emmauso donde fuera y los discípulos lo seguían por detrás y guardaban en la memoria las cosas que el rabino les enseñaba ahora señoras y señores cada enseñanza que salió de los labios de Jesucristo era importante pero aún nuestro señor se tomó el tiempo para llamar la atención sobre las cosas que consideraba muy importantes y cada vez que llegaba a un punto del que quería asegurarse que sus discípulos nunca olvidarán él comenzaba sus enseñanzas diciendo dos palabras él decía en verdad en verdad os digo o la más antigua traducción de cierto de cierto en realidad lo que decía era amén amén os digo ustedes reconocen esa palabra llega directamente al español y decimos todo el pueblo dice que amén pero nosotros decimos amén después que el maestro enseña o que el predicador predica significa es verdad creemos todo eso Jesús no esperaba que sus discípulos confirmaran la veracidad de lo que estaba diciendo él comenzaba su sermón diciendo amén amén es como cuando el capitán del barco va al intercomunicador y dice escuchen esto les habla el capitán cuando Jesús repetía esa palabra haciéndolo dos veces estaba subrayando su importancia señoras y señores solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición en las escrituras solo hay una característica del Dios todopoderoso que se comunica en un nivel superlativo desde la boca de los ángeles allí donde la Biblia no dice solo que Dios es santo o que aún él es santo santo sino que él es santo 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 la Biblia no dice que es misericordioso 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 o amor 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 o justicia 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 o ira 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 sino que él es santo 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 esta es una dimensión de Dios que absorbe su misma esencia y cuando se manifiesta Isaías leemos que al sonido de las voces de los serafines los quiciales de las puertas del mismo templo se sacudieron y empezaron a temblar escuchas eso partes inanimadas sin vida que no entienden piezas de la creación que en la manifestación de la presencia de la santidad de Dios fueron movidas como podemos nosotros hechos a su imagen ser indiferentes o apáticos ante su majestad sólo Dios es santo y lo que quisiera conseguir con esta serie es tratar de describir lo que eso significa y cuál es la reacción histórica de Isaías y de otras personas cuando aparece el santo oremos Padre nos gozamos en que algo y alguien en este universo profano no es sólo un poco sino totalmente santo 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 imparte a nuestros corazones la alegría de los serafines ante tal verdad amén